Hola amigos de los bienvenidos, estamos en el showcase oficial de los equipos que viajan a México junto a Capitán, CHIR y Cope France de México. Vamos a ver a CHIR Time, a todos los equipos de la Escuela de Devils, National Power, CHIR y dos duplas que nos van a estar representando en este importante campeonato. Me vine con toda la pinta CHIR como es debido, mi maleta Infinity y estoy lista para cubrir el día de hoy. ¡Gracias! Bueno, me acabo de encontrar aquí a dos cheerleaders súper importantes en la Escuela de Devils y les vamos a preguntar ¿cuáles son esas cinco cosas que no pueden faltar en la maleta cuando viajas internacionalmente a representar a tu país? El uniforme, obviamente los zapatos, los uniformes de entrenamiento, las vendas, moños y maquillaje. Moños y maquillaje. Moños y maquillaje. Juana, ¿cuáles son esas cinco cosas que no pueden faltar en tu maleta cuando vas a un viaje internacional a representar a tu país? Bueno, yo diría que maquillaje, uniforme, los uniformes de entrenamiento, bueno como es playa, entonces el vestido de baño. Ella sí sabe que hay que empacar. Gafas de sol, todo el uniforme, después de competencia. Hey amigos de Londa que no se adivinan lo que me encontré, tal vez no la reconozcan porque se hicieron un cambio de look increíble, que se ven lindas, aprovecho para decirlo. Ellas son María José y María Paz, las gemelas de Chirten que van a estar participando en el campeonato mágico del mundo. Me contó su entrenador un chismecito y es que cumplieron 15 años y que sus papás les regalaron este viaje para ir a México, ¿si o no? Sí, sí es cierto. Ah, sí. ¿Y están felices? El resto, o sea, ir a México, salir del país, eso es una aventura y una experiencia magnífica y más con todos ustedes. Súper genial. ¿Y cuál es esa promesa que le tienen que cumplir a los papás? Pues en agradecimiento por este esfuerzo que hacen ellos de que ustedes vayan a México. Poder ganar y traer una medalla acá a Colombia y demostrar que sí pudimos ganar. Ajá. ¿Y qué más le prometieron a los papás? Ir a hacer una promesa, ir a hacer una promesa allá en el santuario porque gracias, vamos a ir allá. Y pues nada, eso es una promesa que tenemos. Y me encuentro Luis Miguel, un amigo de la casa que ya se los he estado mostrando por ahí. Luis, ¿cómo estás? Bien, bien. Bien aquí, presentando rutinas, haciendo el ejercicio siempre de los showcase para sentir la presión y todo. Y pues ya, ya nos vamos. ¿Preparado para presentarte con el nivel 4.2? Sí, con ambos, con el 4.2 y con el 5. Estoy haciendo doble entrenamiento, es complicado, pero la idea es ir a mostrar un buen trabajo en México. Y me encuentro también con BCA y la sorpresa del momento, nosotros no lo habíamos anunciado ni siquiera, ni en la revista, ni en ningún lado, porque no teníamos ni idea de que iban a viajar. ¿Cuánto tomaron la decisión? Uy, hace como un mes, hace relativamente muy poco tomamos la decisión de viajar. Ajá, pero están súper preparados, me gustó mucho el esquema que presentaron. Sí, sí, muy, muy, muy preparados, la verdad, con muchísimas ganas de estar allá, de conocer, de disfrutar y aprender cosas nuevas de allá. ¿Y esta es la primera vez que viajan a México o ya habían ido, Milton? Porque ese chisme no me lo sé. Ajá, no, no, no. Es la primera vez que vamos y vamos con mucha expectativa de todo, ¿no? Muy emocionados de representar a Colombia. Adiós.